de cómo están bien mi cara world game wr con cosas de ustedes también te suscríbanse hoy les quiero enseñar cuál es la diferencia cuando uno usa campeón chimera o hidra lo que sea ya que hay mucha gente que usan hidra 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 porque son tan para mí para mí nada ofensivo pero para mí son como inútil y tío inútiles porque tal con la hidra y resolviendo para atrás para que no lo maten esos son esos son entes no sé cobarde tío cobarde miedosa bolona como quieran como quiera usted decir puede decir que diga que soy un llorón porque me estoy quejando no tío por es que aburre porque si no todo el mundo se pone con la misma idea de hacer lo mismo sabe es tonto tío me herramienta yo puedo sacar esto ahora voy a ver cuánto salen con chimera cuánto sale con hidra cuánto sale con todo tengo un lag siguiente un lag que ya ustedes saben ya ustedes vieron un lag impresionante veis short train ya sé que hay uno con short train que hay uno con hidra ah ya lo vi este ah ya lo vi este con otro mira que fácil es matar a esa gente con chimera, mira ahora ahora como lo maté, ahora tu ves que quiere venir ahora al cuerpo a cuerpo son entes que tío que yo digo coño, son tontos tío, porque usan chimera, usan hidra y después que tu le matas a la hidra no tienen nada tío, no tienen nada son muy pocos que tengan algo y si tienen no saben usarlo y después cuando tienen ese robot y se lo matan y tu sigues con la hidra dándole en la cara este con hidra, este crack feo se va a esperar el gelai y tu haces lo mismo tu sabes, tienen lo mismo para que te lo mataron entiendes lo se por la experiencia porque me pasa nada miente pero nada miente solamente digo las cosas como son la verdad como son puede ser que a otro no le gusta puede ser que a otro si le guste o sea yo hablo de las cosas como son pero nada miente ya ustedes saben suscribanse a mi canal denme sus opiniones que piensan sobre la ente con hidra este que piensan si usa hidra déjenme saber si siempre van a estar así en ese modo de juego o van a cambiar porque es que hay ente que nunca evolucionan tío se quedan con la misma forma de juego que ya el nivel que se acostumbra tanto así que de que de que no suben ente ya no suben o sea no suben no suben de categoría porque es que se acostumbra a una forma de juego que que nunca sube este es el primero que voy a matar ahora voy a buscar a este ok para el próximo mes miente este este sorteo este próximo sorteo serán de dos ganadores para el próximo sorteo trato trataré de que sean tres ganadores para eso también van variar también tanto como dos o tres mínimo que lo mínimo que puede bajarse serán hasta dos ganadores por ahora sabe es casi muy imposible que diga que solamente uno gane así que de eso no se preocupen gracias por matarlo a él no a mí todo el mundo está en el medio que por lo menos es otra opción también para que te queden allá abajo y lo puedan matar no me puedo matar ahora porque si no sería 17 0 17 que diga 17 14 sí dejar mis adiós mejor al final en verdad en verdad le di un lag que se desapareció el mendel no mames mira, mira, mira el pulser, mira el pulser dale dale, maten el pulser, maten el pulser porque ese cabrón quiere venir donde es muy rápido yo te digo que siempre están los días de la gran puta que te tiran, quieren tirar a uno nada más porque es que tienen tanto miedo que te quieren tirar a ti nada más que eres gran mierda y lo único que hacen es aprovechárselo de otro que te disparan con chotras porque son tan bobolones que se lo olvidan y se despechó que te disparan con chotras porque son tan bobolones que se lo olvidan y se despechó mira donde caes tú, mira donde tengo que caer, que mierda ay gente, tengo un lag, mira mira, este sigue caminando y sigue ahí sube, sube, sube mito mira este, mira este, mira este ¡Suscríbete al canal! este va a brincar aunque está lejos se me zafó una mala palabra porque es que están otro nivel, te quieren matar a ti, solamente a ti y nada mi gente ahora si brinco, soy salvo ya, me salvé así que hago un poquito más de daño nada mi gente, espero que les guste, esto fue como una partida con una suerte brutal y nada mi gente, espero que les guste cualquier cosa le den sus videos y perdonen mi palabra mala a veces uno habla malo, eso le puede pasar a ustedes también, y el que me diga que no estaría mintiendo, yo soy un ser humano igual que ustedes pero en Belambula hay mucho HP y eso ustedes no lo pueden negar nada mi gente, para que ustedes vean la diferencia que cuando uno usa Hydra y le matan las Hydra ya no tienen nada gente ya no tienen nada pero contigo eso como son, por eso que yo entiendo que son tan tontos que por eso usan Hydra, mi gente así que no estoy ofendiendo a nadie espero que no lo puedan personal apóyeme, participen en los eventos en los sorteos y gradamente los dejo en su decisión y los vemos en el próximo video bye